doble pasiva nosotros en español somos personas normales y tenemos una pasiva pero los ingleses tienen dos nosotros si decimos yo le di un beso a ella yo puedo decir en español un beso fue dado por mi a ella o sea, lo que se pasa a sujeto es el complemento directo lo normal en inglés sería I gave her a kiss bueno, esto tiene poco sentido un regalo a present entonces en español sería a present was given to her by me no, esa forma no se usa a no ser que le quieras dar especial importancia a lo que regalas ¿vale? pero a lo que se suele dar importancia en inglés a la persona que recibe que es el indirecto entonces en español sería ella fue dada un beso que no tiene sentido en español, da igual digo un regalo lo que sea ella que más da lo que le dé y cuando le das la importancia al indirecto se pone como sujeto she was given a present eso sí, el sujeto de la activa si es importante se pone con mi igual que en la otra ¿vale? I my boss otro verbo que no sea GIF me dio me regaló mi jefe me prestó un boli entonces la forma lógica en inglés es I was lent a pen me dejaron un boli a lo mejor no me interesa decir quién fue ay, llegué sin boli y me dejaron uno y la forma tosta que no la usan los ingleses nunca la forma española a pen was lent to me by my boss boss Hugo Boss esa es la primera ahora vamos con la segunda quien